El aprendiz de mago En un pequeño pueblo rodeado de bosques frondosos vivía un niño llamado Humberto. Su vida era sencilla, llena de juegos y risas junto a su madre, Natalia, quien le contaba historias fantásticas sobre dragones, elfos y magos poderosos. Humberto las escuchaba fascinado, soñando con algún día vivir esas aventuras. Un día, la tragedia llegó a su vida. Natalia enfermó gravemente y a pesar de todos los esfuerzos, no pudo superar la enfermedad. Humberto quedó devastado. Su mundo se había derrumbado. Y solo le quedaba el consuelo de los recuerdos de su madre. En su dolor, Humberto recordó una de las historias que su madre le contaba. La del gran mago Merlín, capaz de realizar hazañas increíbles, incluso devolver la vida a los muertos, pero solo por cinco minutos. Decidido por ver a su madre aunque fuera por cinco minutos, Humberto se embarcó en un viaje para encontrar a Merlín. Tras días de búsqueda, Humberto llegó a una torre alta y misteriosa. Era la morada del gran mago. Humberto llamó a la puerta con timidez y Merlín, un anciano de mirada sabia y barba larga, lo recibió. Humberto le contó su historia entre lágrimas, suplicándole que le enseñara magia para ver a su madre por última vez. El mago Merlín, conmovido por la determinación del niño, aceptó convertirlo en su aprendiz. El aprendizaje fue duro y exigente. Humberto tuvo que dedicar horas a estudiar antiguos libros. Practicar conjuros. Y dominar las artes mágicas. A pesar de las dificultades, Humberto nunca se rindió. Su amor por su madre le daba la fuerza para seguir adelante. Un día, después de muchos años de estudio y esfuerzo, Humberto estaba listo. Con un hechizo complejo y lleno de poder, logró traer de vuelta el espíritu de su madre. Aunque solo era una aparición, estaba radiante de alegría al ver a su hijo. Humberto le dijo cuánto la amaba y cuánto la había extrañado cada día. Natalia, con lágrimas en los ojos, le respondió que su amor era el mejor regalo que podía recibir. Le dijo que aunque no podía volver a la vida, siempre estaría con él en su corazón. Humberto comprendió que la magia no era solo cuestión de hechizos y poderes. La verdadera magia era el amor. La fuerza que unía a las personas incluso más allá de la muerte. Y que para mantenerla viva, tendría que recordarla a diario, Humberto encontró consuelo en su recuerdo y en el amor que los unía. Con el tiempo se convirtió en un gran mago, Utilizando su conocimiento para ayudar a los demás Y nunca olvidando la lección más importante que aprendió. Todos los días. Dile a esa persona especial cuánto la quieres, quizás mañana puede ser muy tarde. Y así la historia llegó a su fin. Espero que te haya gustado. Hasta la próxima.